Hola, muy buenos días. ¿Quién no ha jugado al Medal of Honor, al Call of Duty cuando era bueno o al Battlefield antiguo? Vale que la Segunda Guerra Mundial fue un desastre para la humanidad, pero en los videojuegos está bastante guapa. Lo que pasa es que mucha gente sabe un poco de qué va el conflicto, ¿no? Porque hay aliados, los nazis, bla bla bla. Pero muy pocos conocen las batallas que hicieron la Segunda Guerra Mundial. Que eso no fue en plan tirar un dado a ver quién gana, ¿no? No, aquí hay una batalla que lo gane, pues es un mini punto para el equipo de la chica o para los chicos, ¿sabes? Esto fue así. Así que a partir de hoy tú te vas a meter en ese pequeño grupico de gente VIP que conoce estas cosas porque vamos a ver el top 5 de batallas de la Segunda Guerra Mundial más importantes de Europa. Empezamos por la batalla que supuso el principio del fin para el eje en el territorio africano, el Alamein. Si jugaste al Battlefield, bueno, seguro que te suena, es lo que contenés el avión ese gigante que tiraba muchas bombicas. Bueno, ese sí. Rommel está partiendo la pana por Egipto y ya está acercándose a Alejandría, pero sus suministros eran un bajón porque los nazis estaban concentrados en Stalingrado, mientras que los ingleses empezaban a recibir tropas de refresco de Oceanía y la cosa se puso un poco más igualada. Así que los aliados tomaron la iniciativa y atacaron. Y Rommel, que en ese momento estaba en Alemania haciendo unos trámites, tuvo que volver a toda prisa encontrándose un panorama desolador. Sus tropas estaban hechas mierdas, solo tenían combustible para tres días, así que tras algunos intentos de atacar decidieron volver a Túnez, en donde ya recibieron refuerzos y gasofa. Algo que necesitarían porque los americanos estaban empezando a desembarcar también por África. Pese a la victoria inglesa del Alamein, sus bajas fueron casi del doble. Lo que pasaría después es que los alemanes ya se vieron tan acorralados que tuvieron que pirarse de ahí. Y pasamos al siguiente. La última gran batalla de Europa en la Segunda Guerra Mundial fue la Batalla de Berlín. Los soviéticos llegaron a las puertas de la capital alemana con unas ansias de terminar con lo que quedaba de la alemana nazi. Va, que sí que le salía del pecho ahí. Y lo iban a tener más o menos sencillo, ya que Berlín estaba defendida bastante mal. Imaginaos, voluntarios, juventud de Hitler, que son los chavalicos, viejunos ahí que no ponen ni con el alma. Vamos, los restos, que los habían puesto ahí por si sonaba la flauta, no sé. Las batallas, como eran dentro de una ciudad, pues imaginaos, eran por las calles, las casas, bueno, un jaleo de la leche. De hecho, muchos soldados decidieron desertar hacia el oeste para intentar ser apresados por los estadounidenses, ya que temían la represalia de sus best friends comunistas. Luego se suicidó Hitler, o eso nos contaron, ah, chan, chan, bueno, ahí te dejo ya lo que quises tú. Y tres días después, la capital se rindió. En esta batalla los alemanes perdieron más de 100.000 hombres, y el ejército rojo acabó bastante jodido también, con casi 1.000 aviones y 2.000 tanques destruidos. Pero bueno, ya les da igual, acaban de ganar la guerra, ¿sabéis? Sí. Y llegamos a la batalla más grande de la historia mundial, bueno, la más grande de tanques. La batalla de Kursk, en donde participaron, atentos, 3.000.000 de soldados, 7.000 tanques, 4.400 aviones, bueno, agüita la locura, eso tuvo que ser, bueno, ya, no sabes dónde tienes el respawn, ni de coña. Los alemanes habían traído sus mejores estrategas, su nueva tecnología, los tanques y sus pepino, vamos, lo más de lo más para intentar volver a tener la iniciativa y terminar con la Unión Soviética. Pero les salió el tiro por la culata. A los nazis se les hizo demasiado largo el frente, y algunas dotaciones de los panzers no llegaron a tiempo para socorrer a las zonas más frágiles. Deciros que mientras en tierra estaban los tanques dándose de leches, en el aire se ligraba lo que para muchos es también la mayor batalla aérea de la historia. Esto petado de aviones, ¿eh? No sabes con quién vas, porque, claro, estas, pongan brazalete o algo. Terminaría ganando la Unión Soviética y con esta victoria empezaría la cuenta atrás para llegar hasta Berlín, ¿sabéis? Porque esto era como, oye, un intento ahí... Aunque la victoria esta no le salió muy barato, que digamos, ¿eh? Porque perdieron cuatro veces más soldados y el doble de tanques que los alemanes. Es que los rusos yo no sé dónde salga la gente, ¿bacho? Y salen ahí, como una pala, los hacen ahí, o un surojaico o algo. Y por fin vamos a hablar de la que todos estáis esperando, la Operación Overlord o más conocida como la Batalla de Normandía. Los aliados necesitaban tener los pies en el continente, aunque ya llevaban desde septiembre del 43 dando la tabarra por Italia, que también había un desembarco por allí. Así que decidieron en junio del 44, que lleva siendo hora, ¿eh? Eligieron cinco playas de las costas francesas y, ale, allí que fueron con todo. El día D se llevó a cabo el desembarco, que lo del D esto viene de Designated Day o Decision Day, no se sabe muy bien. La historia es curiosa porque podría haber tenido un final totalmente diferente, ya que Hitler estaba durmiendo y no le informaron del ataque hasta unas horas después de despertarse, por lo que solo un grupo acorazado se desplazó a la zona. Y de las 55 divisiones alemanas desplegadas por Francia, que estaban esperando la llegada de los Yankees, apenas actuaron ocho. ¡Ocho! Y mira lo que liaron. Pero, a todo hay que decirlo, que las defensas de la playa estaban bien montadas, ya que Rommel lo había supervisado personalmente. Esto fue lo que ocasionó 225.000 muertos en el bando aliado, mientras que los nazis tuvieron casi el doble, llegando al medio millón de bajas. ¿Estamos locos? La cuenta atrás para el eje había comenzado. Dos meses y medio después llegó la liberación de París, en donde, por cierto, desfilaron las tropas republicanas españolas que habían ayudado a los gabachos para echar a los nazis. Esa... ¿Qué pasa aquí? Y volviendo al frente ruso, tenemos la madre de las batallas. Stalingrado. No la busques en el mapa porque ahora se llama Volgogrado, ¿eh? Aunque no queda mucho en la ciudad original, ya que el 90% fue destruido durante la batalla. Medio año, ¿eh? Medio año duró el intento de los alemanes por tomar esta ciudad. La cosa es que Hitler quería aquella zona porque había petróleo rico, así que mandó la aviación destruir la ciudad y luego sus tropas empezaron a ir casa por casa para controlar la city. Pero no fue tan fácil. Y los rusos se defendieron como pudieron hasta que llegaron un porrón de refuerzos y consiguieron encerrar a 250.000 soldados alemanes en la ciudad. Los cuales, que no tenían suministros, hicieron varios intentos de romper el cerco, pero no hubo manera. Hitler había dicho al mariscal a cargo de las tropas que no se rindiese ni de coña. Que ahí a morir luchando, ¿eh? Pero este al final pasó olímpicamente lo que dijo el Führer. Esta derrota alemana supuso la demostración de que los nazis no eran invencibles. O sea, es lo mismo que las tropas soviéticas estaban motivadas al máximo. Los datos de bajas durante esta batalla fueron 841.000 alemanes y 1.150.000 rusos. Auténtica salvajada, macho. Para que os hagáis una idea, si miramos lo que duró la batalla, sería algo así como 11.000 muertos al día. Imaginaos el panorama que se debió vivir allí. No lo quiero ni pensar. Los humanos estamos fatal de la cabeza, ¿eh, macho? Fatal. Bueno, pero eso pasó hace mucho tiempo, ¿eh? Hemos aprendido la lección, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, eso espero. Porque si no, me va a tocar vivir una mirada de estas y yo no quiero. En los videojuegos, vale, pero en la vida real tiene que ser un jaleo eso que flipas. Ay, 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 ay. Bueno, pues bienvenido al Club VIP, ¿eh? Ya sabes mogollón más de la gente normal. Y decirte una cosa, que no solamente la Segunda Guerra Mundial se libró en Europa, ¿sabes? También hubo en Asia y un jaleo bastante con Japón y todo eso, no sé si te suena. Pues en unas semanas también vas a entrar a formar parte del Club VIP, pero de Asia. Porque te voy a contar las 5 mejores batallas de Asia, ¿eh? Con Japón y todas esas cosas, Estados Unidos. Pero eso será en otro video, ¿vale? O sea, que estante atento al canal, vaya, 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 vaya. Y mientras te pongo otros videos aquí para que comentes y te veas un poco la vida como es. Así que nada, ¡hasta luego, lo que piensas!